La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia el fin de su programa de compra de activos. Se espera un primer aumento de tipos de interés en marzo. Los mercados de acciones dan un giro de 180 grados tras el comunicado de la Reserva Federal. Jerome Powell, presidente de la Fed, advierte sobre una reducción de su hoja de balance. Según la Reserva Federal, el aumento de tipos de interés no debería lastimar al sector laboral estadounidense. Vamos a ver a continuación cómo reaccionaron los mercados financieros al comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre política monetaria y tipos de interés. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. La Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para terminar con su programa de compra de activos y subir los tipos de interés. El primer aumento de tipos de interés se podría dar hacia mediados de marzo. A inicios de marzo se debería de haber culminado con el programa de compra de activos y durante la reunión del 15 al 16 de marzo se implementaría el primer aumento de tipos de interés. Actualmente los tipos de interés en Estados Unidos están por debajo del 0,25%. El primer aumento podría ser precisamente el 0,25% y se esperan tres aumentos más para este año. Poco después de haber empezado a subir los tipos de interés, la Reserva Federal empezaría a reducir su hoja de balance. La Reserva Federal mantiene aproximadamente unos 9 billones de dólares en activos actualmente. La Reserva Federal posee bonos empresariales, bonos gubernamentales y activos respaldados por hipotecas. La FED quiere reducir especialmente lo que son los bonos respaldados por hipotecas. El objetivo principal de la FED es controlar la inflación, la cual se mantiene en máximos de hace 40 años en Estados Unidos. El Banco Central estadounidense confía en que el sector laboral se mantenga fuerte y no sea afectado por la subida de los tipos de interés. Sin embargo, las acciones estadounidenses empezaron a retroceder desde inicio de este año debido al cambio de política monetaria. El SP500 coquetea con la zona de corrección. Cuando un activo retrocede un 10%, se dice que ha entrado en zona de corrección. Si el activo llega a corregir un 20%, entonces estaría cambiando de tendencia a la baja. Las acciones estadounidenses inician la sesión del miércoles al alza, pero dan un giro de 180 grados tras el anuncio de la Reserva Federal. El Dow Jones cae un 0,38%, el SP500 pierde un 0,15% y el Nasdaq cierra sin demasiada variación. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses se dispara y eso ocasiona que el dólar se fortalezca frente a sus principales contrapartes. El oro y la plata se desploman, pero el crudo se mantiene al alza. El crudo sigue siendo apoyado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia. Adicionalmente, los miembros de la Reserva Federal esperan que las cadenas de suministro mejoren en el futuro. La temporada de resultados empresariales ha sido algo mixta. El aumento de contagios estuvo lastrando las ganancias de las empresas durante el último trimestre del año pasado. Por otro lado, las acciones globales se preparan para cerrar uno de los peores meses desde febrero del 2020 cuando empezó la pandemia. Aún así, la corrección en las acciones ha sido minúscula comparada con la subida que han tenido durante los últimos dos años. ¿Cómo afectan la subida de los tipos de interés al ciudadano promedio? En las últimas cuatro semanas, la tasa de interés sobre las hipotecas a 30 años ha subido 50 puntos porcentuales y queda en el 3,56%. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito también aumentan cuando la FE sube los tipos de interés. Y aparte de esto, los intereses en las cuentas de ahorros deberían aumentar levemente. Vamos a ver a continuación cómo se comportaron algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver los movimientos que puedan tener durante el resto de esta semana. Aquí tenemos el gráfico diario del Dow Jones y podemos ver la alta volatilidad que se ha presentado en este índice durante esta semana. Antes del anuncio de la Reserva Federal, el Dow Jones llegó a superar la media muela exponencial de 200 días en los 34,596 puntos, pero al salir el comunicado de la FE, el Dow Jones se desploma. Vuelve y cae y es posible que la zona de los 33,520 puntos actúe como soporte. De continuar cayendo hacia la zona de los 33,102 puntos, el Dow Jones estaría entrando en zona de corrección. Sobre el gráfico diario del SP500 también vemos alta volatilidad y vemos cómo el índice cambió dirección tras el anuncio de la FE. Vemos que se encuentra en la zona de corrección alrededor de los 4,314 puntos. Es posible que esa zona actúe como soporte para el SP500, pero de continuar cayendo tal vez este mínimo alrededor de los 4,217 puntos actúe como soporte. La media muela exponencial de 55 días en el SP500 ha cambiado dirección hacia abajo y esto nos indica de que la tendencia bajista a corto plazo se mantiene fuerte. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos que el índice encuentra una zona de soporte alrededor de los 14,000 puntos, pero la media muela exponencial de 55 días también cambia dirección hacia abajo. Esto nos indica que es posible que el Nasdaq continúe cayendo. El próximo nivel de soporte para el Nasdaq podría estar alrededor de los 13,479 puntos. Sobre el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido también vemos alta volatilidad. Vemos que el índice retrocede hasta la zona de los 7,500 puntos, pero de aquí regresa otra vez hacia la media muela exponencial de 55 días en los 7,361 puntos. A diferencia del Dow Jones, el SP500 y el Nasdaq, la media muela exponencial de 55 días en el FTSE 100 todavía mantiene una leve inclinación hacia arriba. Esto nos indica de que es posible que el índice regrese al alza, pero de confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de la media muela exponencial de 200 días en los 7,131 puntos. El DAX de Alemania retrocede hacia la media muela exponencial de 200 días en los 15,385 puntos, deja una falsa ruptura y regresa hacia abajo. Sobre el DAX vemos que esta zona de los 15,000 puntos ha actuado como un buen soporte incluso en el pasado, o sea que no es nada raro de que al volver a visitar ese nivel intente regresar hacia arriba, pero de confirmar una ruptura real por debajo de los 15,000 puntos, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de los 14,500 puntos. El K40 de Francia se mantiene encajonado en medio de la media muela exponencial de 55 días y la media muela exponencial de 200 días. Vemos como el índice retrocede hasta la media muela exponencial de 55 días en los 7,036 puntos, donde encuentra una resistencia y de aquí intenta rebotar hacia abajo. La media muela exponencial de 200 días en los 6,670 puntos podría actuar como soporte para el K40 y de romper por encima de la media muela exponencial de 55 días, la zona de los 7,200 puntos podría volver a actuar como resistencia. El IBEX 35 de España vemos que ha tenido movimientos bastante interesantes. Después de que salió a la baja de esta zona de consolidación alrededor del 61,8% retroceso Fibonacci, el índice cae hasta el 23,6% Fibo en los 8,328 puntos. De aquí rebota hacia arriba pero encuentra una resistencia exactamente en esta zona de confluencia de media móviles, donde se encuentra la media muela exponencial de 200 días y 55 días en los 8,680 puntos. Esta zona actúa como resistencia para el IBEX 35 y de regresar hacia abajo es posible que los 8,500 puntos actúen como soporte, pero de romper esa zona de confluencia de media móviles hacia arriba, el IBEX 35 estaría entrando de nuevo en esta zona de congestión donde se podría consolidar una vez más. Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar vemos que la paridad completa cuatro sesiones consecutivas cayendo y es posible que la zona del 1,1220 actúe como soporte así como lo hizo en el pasado. El euro frente al dólar entra otra vez a esta zona de congestión en donde podría permanecer encajonado durante más tiempo. En realidad no hay una tendencia clara a corto plazo en el euro frente al dólar ya que la media móvil exponencial de 55 días se está poniendo muy horizontal. La libra frente al dólar también retrocede hacia abajo debido a que el dólar se ha estado fortaleciendo con las posibilidades de que la FE aumente los tipos de interés. La paridad rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días en el 1,3500 pero es posible que esta zona del 1,3400 actúe como soporte. El índice del dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido últimamente al aumentar las posibilidades de que la FE suba los tipos de interés pero esta zona alrededor del 9700 podría actuar como resistencia para el índice del dólar. De llegar a retroceder hacia abajo la zona del 9600 podría actuar como soporte para el índice. El oro se desploma con la subida del dólar y vemos que podría encontrar algo de soporte alrededor de la media móvil exponencial de 55 días en el 1,809. La media móvil exponencial de 200 días en el 1,800 también podría actuar como soporte para el oro en caso de caer hasta ese nivel. Hacia arriba vemos que este pico en el 1,853 podría actuar como resistencia pero su resistencia más relevante se encuentra en este pico de acá arriba alrededor del 1,876. La plata también completa cuatro sesiones consecutivas cayendo pero es posible que encuentre una zona de soporte en la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 2,325. De regresar hacia arriba la media móvil exponencial de 200 días en el 2,392 podría actuar como resistencia. El petróleo WTI aumenta su impulso alcista con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia y rompe por encima del 8700. La próxima zona de resistencia para el petróleo WTI podría estar alrededor del 900. El petróleo Brent también acelera su impulso alcista pero encuentra algo de resistencia alrededor del 8927. Sin embargo su resistencia más relevante podría estar alrededor del 900 y de intentar retroceder hacia abajo es posible que el 8600 actúe como soporte. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de youtube donde podrán encontrar diferentes vídeos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.